Esto tiene que venirlo a ver en persona, estas cosas, esas pirámides, sentir ese viento en el lago de Atitlán, recorrer esas calles coloniales, eso hay que vivirlo, las fotos eso no tiene nada que ver con la experiencia que se vive aquí en Guatemala. Vengan y disfruten y enamórense de este país que es de verdad el corazón del mundo maya, me gusta Guatemala y mucho.